¡Carnaboy! ¡Pero me cambié! ¡Carnaboy! 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 Y el público presente brinda el aplauso al señor Sangambo, así lo conoce cariosamente. Gracias, muchísimas gracias Gracias, señor Ramón, que viene en el lugar de que Dios le consiga la salud de ustedes. Gracias, señor Ramón. Gracias, señor Ramón. Gracias, señor Ramón. Gracias, señor Ramón. ¡Que viva el carnaval! ¡Y que viva la elevación de la categoría 73 años de elevación! ¡Fuerte aplauso! Gracias, señorita. Muchas gracias. Nos estamos quedando sin voz.